Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. Se equivocan Lucero y Mijares al cantar juntos para festejarle a su hija su cumpleaños. El día 2 de febrero, la hija de estos famosos cantantes, Lucero y Manuel Mijares, cumplió 19 años por lo cual sus padres le cantaron a su hija. Dicho video fue publicado por Lucero Mijares y su hija Lucerito Mijares y en la descripción se lee. Aquí felicitando a nuestra querida Lucero Mijares en su cumple 19. Te amamos mi nena. En el video vemos que empiezan a cantar sus felicitaciones, pero no se pusieron de acuerdo los cantantes y se equivocaron, ya que cada quien cantó por su lado. Nuevamente volvieron a ponerse de acuerdo para seguir cantándole a su hija y cuando de nueva cuenta empezaron a cantar, ahora Lucerito Mijares no se aguantó la risa y los interrumpió nuevamente. En eso Lucero dice, Lucero esperaba que su ex le diera la entrada y así le cantaron a su hija mientras se encontraban frente a un hermoso cuadro que tiene Mijares en su casa. Así que parece ser que Lucero amaneció en la casa de Mijares. Y es que al final de la canción Mijares y Lucero festejaron a su hija y ambos la abrazaron y besaron a su pequeña. En el video Manuel Mijares comenta señalando la foto que se encontraba a sus espaldas. La feliz mamá comenta, 19 añitos de esta niña que desde que era chiquita, ante ello su hija la ve asombrada, pero su ex lo confirma con estas palabras, comentó el soldado del amor. Pero su pequeña hija dice, comentó con nostalgia, pero además aclaró lo siguiente la actriz del mago. Y ahora siguen juntos, pero ya como amigos. Ante ello su papá, el cantante Manuel Mijares responde. Mijares agrega cómo se llama el tour, le pregunta a su ex. Dice Lucero, pero su pequeña aclaró, antes era siempre amigos. Bueno, así que Lucero y Mijares se unieron nuevamente para celebrar el cumple de su pequeña Lucerito Mijares. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en algún momento regresen? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.